Hola que tal amigos como estan? Espero que esten muy bien el dia de hoy iniciamos un dia mas El dia de hoy amigos nos dirigimos a la Amoya a las fiestas vamos a ver que tal estan Vamos a ver que tal se ponen y pues espero que se pongan muy muy bien Espero que mucho mejor que el otro año Asi que banda ahorita nos vemos cuidense Suscribanse en la parte de aqui abajo Denle like y compartan los videos porque vamos a tener muchas mas emociones Asi que ahorita nos vemos banda cuidense Comiendonos unos ricos y deliciosos putazos Mira Peri presume tu putazo wey Ya se lo va a llevar el cuñado Putazo miren Aqui andamos con el Beto Beto quieres decir unas palabras? Ahorita no Esas son las palabras de Beto Pulga que quieres decir al respecto? Esas fueron las otras palabras del Pulga Quiero agradecer a mi por hacer estos videos que me quedan bien chidos Que me quedan bien chingones Que hasta el pinche Beto se ha hecho famoso por mi Lo han conocido por mi Quien dijo? Quien dijo? Chao Hey que onda mi gente? Pues hasta el pinche de este video Espero que les haya gustado No olviden que suscríbete Compartan los videos De la carrera Así que yo me despido mi gente De todos de los segundos En el próximo video Muchas gracias Saludos a todos los videos Nos vemos Hey!